Oh que mona es esa chica rara caminando siempre por el mundo va Siempre anda de ciudad en ciudad y no quiere nunca parar Por eso recorriendo todo el mundo yo me encuentro Porque la cita será sonando las cinco horas en el centro de alguna ciudad Por eso tiene que suceder que el tiempo nunca jamás me pueda alcanzar Hoy siempre tarde se me ha de hacer aunque viaje por tierra o mar Por eso recorriendo todo el mundo yo me encuentro Porque la cita será sonando las cinco horas en el centro de alguna ciudad En casa la quisiera tener pues solo así dejaría tanto de viajar Porque donde yo la puedo ver a las cinco no puedo llegar Por eso recorriendo todo el mundo yo me encuentro Porque la cita será sonando las cinco horas en el centro de alguna ciudad Hala, 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 hala Más información, sólhan, sólhan... Gracias.